¡Suscríbete! Surgido el Atlético del Rosario Con un breve paso por el Carrasco Polo Uruguayo Jugando este kick Quitándose la presión de encima Ahora Line Out, primero del partido Y será para la franquicia brasileña Que tiene este primer lanzamiento Y lo tiene a Moisés Duque Como 10, ¿no? Jugador muy talentoso A ver qué puede hacer desde esa posición Si puede lanzar el juego, puede mostrar su talento En primer lugar, si tiene pelotas de calidad Como esta Allí va jugando Routh Lo buscaba Gabriel Zurca La pelota por las manos de Felipe Sáncer Y termina derivando En Gidu y se cruza el pie Pero la pone en el pecho de su rival Aquí la sanción de penal por el offside de Gabriel Zurca Y el juego rápido Que viene por parte de Peñarol Con Roger Que corta hacia adentro Busca apoyo y lo encuentra Allí va Marcos Chamián Pelota liberada hacia Nogués El cruce ahora con Favaro Hay buena chance para Peñarol En el inicio del partido Nogués que va a distribuir una vez más De pie se mantenía Milán Logran llevarlo al piso finalmente Ahora sí Nogués Dando juego Hacia el costado izquierdo Otra vez Nogués liberando a Roger Amaga y se la guarda A cinco metros de lingol Un rival juega Peñarol Nogués Sí Veta Nuevamente el medio scrum Para buscar compañía Con Echavarría Dos Santos que se suma para empujar Quiere llegar Echavarría Se queda corto a centímetros Nada más del try Peñarol Nogués todavía no la tiene disponible Ahora sí la va a buscar el nueve Presiona el aurinegro En el inicio del partido Sí Veta que intentaba Viene a buscar la pelota Aliaga Pero juegan De cabeza No logran mantenerse de pie Los hombres de Peñarol En el breakdown Y es penal para Cobras Que sale de una situación compleja En el arranque del partido Y Peñarol no termina de cristalizar Una muy buena jugada Muy muy atento Su medio scrum Manuel Nogués Rápido para jugar ese penal Jugándolo rápido Bien digo Muy cerca de la formación Después para ir abriendo Le faltó un poco de defensa También a Cobras Lo va a tener que defender mejor En la primera línea defensiva Peñarol Si lo quiere aguantar Lo más posible Buena secuencia de fases Por parte del equipo uruguayo Y después se metió Un pescador Faltó apoyo de conservación Pero buen primer intento Que bueno Lo de jugar penales rápido Santiago Gripo El hombre de Urucuré Con este lanzamiento Buena lectura De Dos Santos En la hilera Pero había hombres de más En la fila Del conjunto uruguayo Por eso El free kick Que va a favorecer a Cobras Sí Que toma de decisión Respecto de pedir Scrawn En ese lugar de la cancha Me parece que No es muy relevante Hacerlo Y seguramente El kick arriba Estaría bueno De armar una estructura Que sepa donde va Y poder disputar Esta pelota Bien arriba Y a disputar Lo dijo Esteban En la sala Hubo confrontación En el aire Perdón Perdón mala mía Ese Scrawn Perdón Ese Scrawn Porque el jugador Lo habilita Pero es no con Bueno allí está La explicación De Esteban Filipanix Ahora Scrawn Primero del partido Será para Cobras Y será la chance De ver Que tienen para ofrecernos Los packs De ambos equipos Rulo Perfecto Si hoy hay primera línea Que yo por lo menos No he visto En el torneo Jugar Cobras ha tenido Dificultades En el Scrawn Y Peñarol Ha presentado Un Scrawn Bueno Importante Así que a priori Es un muy buen desafío Para el equipo Brasileiro Abud y Ramírez Haciendo su debut Hoy En la primera línea Y en el torneo Del equipo brasileño Gripos ya ha tenido Participación Y también ha marcado Un try El hooker Argentino Que juega Para Cobras Aquí no hubo Demasiada chance De disputa Hay penal automático Para el equipo Entrenado por Emiliano Bergamachi Si Esto Se entrena mucho Bueno Te dejo Facu Porque no sacaron Así que dale continuidad Ahora me completas El concepto Rulo La dejaba dentro Judice Otra vez con complicaciones El fullback Que le quita la vista A la pelota Y la deja caer Ahora Scrawn Para Peñarol Me decías entonces Si Que es una de las partes Más importantes del Scrawn Lo que es La disciplina De las primeras líneas Acá vemos El knock-on Del fullback De Franco Judice Pero Es muy importante Esa entrada A veces te pasas Y al pasarte Al querer entrar Ganar esa entrada Te caes al piso Para esa estabilidad Clave Clave Esa palabra En las primeras líneas De cada equipo La estabilidad Para poder entregar Un Scrawn Con disciplina Estamos viendo Ya de entrada Problemas Una vez en el hombro Tomemos un poco más De distancia Por favor Bueno allí está Ocupándose Filipa Nix Hablando con las primeras líneas Ahí estamos perfectos Intentando que haya La posibilidad de disputa En el Scrawn Hemos tenido dos hasta ahora Y no se han podido jugar Vendrá la secuencia Cantada por el árbitro argentino Tomarse Hay free kick Para Peñarol Y se juega ya A través de los forwards Civeta que la dejaba Nogués La habilitación con Aliaga Pelota disponible De Nahuel Milán Nogués una vez más Roger Freitas La pelota pasaba Por Arcos Pérez No le llega Favaro Rebota en un hombre De Cobras Habrá line out Y será para Peñarol Pareció que Peñarol En esta terminó Lateralizando Antes de profundizar ¿No? Llevas la pelota a la punta Y te agarra ese defensor Que es la línea de touch Cuando la llevas Tenés que tratar de Haber avanzado previamente Y poder generar Algun Dos contra dos Alguna diferencia numérica Importante Y no lo logró Peñarol Que muestra Estructuras interesantes En el desarrollo del juego Después te las cuento Facu Sólida Situación de line out Que lanza la habilitación Ya para Favaro Ganaba bien Dos Santos Allí una Formación que debe Manejar mejor Peñarol no le ha traído Pelotas de calidad Del line Al equipo uruguayo Vaya En el traslado manual La ventaja De Nocón Y Douglas Routh Que ya pone a jugar A los suyos Desplaza Joel Ramírez Routh Que buscará la compañía De Moisés Duque Prefiere jugar con Judice El fullback Saca este pelotazo largo Y vendrá la respuesta Ahora Con Roger Allí va Nicolás Freitas El hoy capitán Del equipo uruguayo Nogues que juega Milan Al tackle Llegaba Lucas Abud Nogues nuevamente Roger Arcos Pérez Malabariaba Favaro No puede quedarse Con la pelota Hay aplausos Para la defensa De Cobras Tendrá este line A su favor El equipo brasileño Blanco Tenés opción Scrawn o line Y calculo Que van a elegir Va por ahí En los primeros momentos Del partido Pueden ir al Scrawn Y tratar de sacar Su propia pelota Este lanzamiento Quería ver Hay un ingreso Del win Acá lo vemos Al número 14 Federico Favaro El centro Que se corre por detrás Y eso genera el espacio Muy buen lanzamiento A veces se habla Que para la defensa Un lanzamiento Es como Tres ollas Con dos tapas O sea que no podés Tapar las tres ollas Los tres lugares De la cancha Y cuando el lanzamiento Está bien ejecutado Más todavía de Scrawn Que están los ocho forwards Concentrados Es muy difícil De frenar para la defensa Bueno Lindo quiebre Del equipo uruguayo La pelota era jugada Por Routh Pero otra vez Caen las primeras líneas Volvamos a formar Todavía no tenemos La chance De ver Una pelota clara Salida de los Scrums En lo que va de partido Sí Muchos problemas En el Scrum La verdad Esperemos que no sea Lo que pase todo el partido Porque Van a estar reseteando Cobrando penales Está buena La disputa en el Scrum Pero también está bueno Entender que Que tiene que ser Un lanzamiento del juego Una plataforma De lanzamiento del juego Tomarse Ya Routh que juega Otra vez hay complicaciones Y es penal Para Peñarol Está yendo hacia abajo Y hacia adentro Se lo están marcando A Lucas Abud No por favor Clara la explicación Del árbitro Felipe Anix Y será el equipo uruguayo El que tendrá la chance De ir a jugar cerca Del ingol rival Sí Pareció una apuesta De riesgo Pedir Scrum Está bueno Tratar de sentirse fuerte En tus formaciones Tenías la opción Con el aire El Scrum Y en pantalla Martín Roger En mi opinión O en mi consideración De los jugadores Que más me gustan De esta liga Prácticamente infalible Con el pie Buen lanzador De juego Quizás lo que tenga Que mejorar Es su aspecto defensivo Pero De los jugadores Que más me gustan De esta liga Facu Coincido Gran prestación Del 10 En lo que va De la temporada Hasta ahora Buena obtención De Peñarol En el line Quiere ir hacia adelante Pujadas Puede llegar Y extra De Peñarol Buen lanzamiento Mejor obtención Mol consolidado Y Guillermo Pujadas Que marca el primer Trae del partido En 10 minutos De juego El equipo uruguayo Pasa a ganar 5 a 0 Ante Cobras Brasil 15 Y la importancia De las bases Del juego De lo primordial Peñarol Se ganó el penal En un scrown O sea Tiene un scrown Sólido Fuerte Se fue al line Tuvo buena obtención Y tiene este mod Que lo ha mostrado Durante gran parte Del torneo Un mod sólido Bien consolidado Bien armado Bien constituido Que te termina Depositando En el gol Cuando tenés Esas bases sólidas Todo se hace más fácil Construir juego Suelto Juego de fases De volumen Tenés más confianza Y acá lo tenemos A Martín Roger En la primera Dije que era casi infalible A ver si me Me Constituye esa confianza Hoy Sí A ver si te da la razón El 10 El hombre surgió En Santiago Longtenis Con paso por el casi Y hoy reforzando Esta franquicia De Peñarol Rugby La concentración Del 10 Que buscará Completar La jugada De 7 Allí va El derechazo De Martín Roger Entre los postes Golazo Del 10 Gol de Roger Por try De pujadas Peñarol Se lleva Los primeros 7 puntos Del partido Y vence A Cobras Brasil 15 7 a 0 Sólido Mol De Peñarol Nada que hacer Para Cobras En esa situación El equipo uruguayo Que ya tiene El primer try Y va por más Saliendo desde su campo Con Juan Echeverría Nogues Roger Que usa el pie Poniendo la pelota En el fondo Allí viene la cobertura De Judice Canta el Marc Pide la recepción Libre Y va saliendo Pero le tapan el kick Atención Con esta chance Para Peñarol De pelota recuperada Se viene Marcos Chamiana Pura potencia Queda centímetros De ingol Nogues Que va a dar juego Sobra gente Por afuera Y tienen que llegar Caminando La libera Baltasar Amaya Try 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 De Juan Manuel Alonso Try De Peñarol O pase Forward Bueno allí llegará La consulta De Filipanix Con su asistente La van a revisar Y veremos Si en definitiva Es el segundo Try del partido Para el equipo Uruguayo Escuchamos la consulta Chequame por favor El último Pase Mi decisión En cancha Es try Bueno Ahí está la decisión En la cancha Del referee Argentino Esteban Filipanix Que Él vio Vio try Pero igual Lo quiere chequear El último pase Facu Vos como lo ves Que tenés el ojo Del relator Parece lícito Si a mi me parece Totalmente lícito El reclamo Es de Artur Vergo Que viene llegando El tercer Avenida brasileño Que reclama El pase Hacia adelante A mi me pareció Hacia atrás Y estaría bueno Revisar la génesis De esta jugada Sobre todo Para los que no Son habitués Del juego El jugador Del fullback Del equipo Uruguayo Que cantó Mark Franco Yudice El Mark Es una especie Es como un free kick O sea una vez Que empezás a correr El rival Siempre que esté a 10 metros Puede salir A marcarte Y ahí le tapó La pelota Al fullback Y de ahí se originó Todo el ataque De Peñarol Frank Méndez Es el asistente De TMO Por mi Está todo bien En el último pase No hay nada Para no dar el try Perfecto Bueno allí está el ok Entonces Del árbitro chileno Se mantiene la decisión En cancha De Esteban Felipa Y Juan Manuel Alonso Marca el segundo try Del partido Para Peñarol El conjunto uruguayo Gana 12 a 0 A falta de la conversión Si para mi Si había algo Para revisar En esta jugada Es el principio Si realmente El jugador Estaba a 10 metros De cuando Canta el mark El pullback Y empieza a hacer Su carrera Pero bueno El try Termina siendo lícito Cobras va a necesitar Mejorar mucho La primera línea defensiva Fácu Fíjate que pateó la salida Y salió demasiado cómodo Ganó mucho espacio Antes de tener Que tener La posibilidad De patear Patea muy cómodo Esa primera línea defensiva Se va a tener que poner Más fuerte Y muy rápido Del lado Del equipo brasileño Se va muy golpeado De la cancha Eric Dos Santos Mientras tanto Martín Roger Prepara Para su segundo envío A los postes El derechazo De Roger Palo Y adentro Las banderas Apuntan al cielo En Montevideo Peñarol Gana 14 a 0 Ante Cobras Brasil 15 Que pateador Martín Roger Es impresionante Esta es la situación Que decíamos De si estaba o no Y ahí se golpea El jugador Uruguayo El número 7 Eric Dos Santos Parece una lesión En la pantorrilla En la rodilla Si o pantorrilla Al momento de caer Me dio la sensación Más que con el golpe Pero también puede haber sido Producto del choque Que tuvo con Giudice Lo cierto es que tuvo Que dejar la cancha De manera prematura Ingresa Lucas Bianchi A conformar la tercera línea Dos Santos Que venía de marcar Un try La semana última O el partido Del fin de semana pasado En realidad Frente a Olympia Lions Try que Le dio cierta comodidad En el trámite Del partido A un Peñarol Que hasta ese momento Venía luchando Y te completaba Lo de Roger Está para dar Clínicas de patadas Tiene la técnica Impresionante Le pega Con una suavidad Con una soltura Con una solvencia Realmente Para imitar Su técnica Con el pie De Martin Roger Ganaba Manuel Bernstein Raúl que jugaba Moisés Ducchi Que usa el pie Vio la defensa arriba Y se animó Con el sombrerito Fue un poco largo Y además el pique Favoreció la cobertura De Peñarol Nogues Hoy volviendo La titularidad El número 9 Allí intenta Jugar esa pelota Bianchi La deja con Nogues Emplea el pie El número 9 Hay presión Sobre Yu Dice que igualmente Encuadra bien Y gana esa pelota En la altura Raúl que va a jugar Yendo corto Ahora Con Joel Ramírez Desplazan bien Los hombres de Cobras Pero pesca mejor Todavía Peñarol Y ya la tiene disponible Nogues Para lanzar este avance El pie de Roger Los vio a todos Adelantados Y la puso al fondo Y ahora A correr hacia atrás Viene Robert Cerrando cancha Lo quieren meter En el ingol Hay presión Sobre el wing Desplazan los hombres De Cobras Pero la pelota No sale Y el penal Es para Peñarol Si muy bueno Como lo marcaste En tu relato El kick de Roger Puesto bien a la espalda Corriendo hacia adelante Con todos los defensores Adelante Esta es la situación Y se golpea la rodilla Parece como dijiste Facu Ojalá que sea solamente Ese golpe ¿No? Choca con Con el jugador contrario Y ojalá que sea Nada más que Que un golpe muy doloroso Se tiene que poner Rápido Fue fuerte El equipo de Cobras En defensa Acá tiene una situación A resolver El lanzamiento De pujadas Falla ahora En la obtención Para Peñarol Lo que posibilita La recuperación De Moisés Duque Douglas Routh Que ya se dispone A dar juego Tras el pedido De Philippa Nix Termina usando el pie Juega este kick Largo de derecha Y la chance De contragolpear Ahora para Peñarol Que se viene Desde el fondo Allí encara La marca Baltasar Amaya Nogués Roger La toma Avanza Y suelta Con pujadas Manos para ubicarlo Anahuel Milán El hombre surgido De San Fernando Que ya presenta Juega Nogués La dejaron bien Colgada Allí Buen continuado Ahora del equipo Uruguayo Arbelo No pudo Nogués Ahí no con Y hay ventaja Para Cobras La acción No va a prosperar Y por eso Vuelve a la infracción El árbitro Marcando el scrum Favorable A la franquicia Brasileña Y esto era Lo que te decía Al comienzo Del partido De algunas estructuras Interesantes Que se veían En Peñarol Cuando juegan ahí El trío Que recibe La pelota Tienen algunas cosas Que se van viendo Buenas Como por ejemplo Esa Que el jugador Que recibe Muy cerca De la defensa El fútbol Que reciba Pueda pasar Liberar A otro Que entra En ángulo El segundo Del trío Libera El tres Que viene En ángulo De afuera Hacia adentro De esas unas Otra que vimos Es que el primero Que forma ese trío Pasa en falso Y juega por atrás Diferentes variantes Para intentar Desorganizar a la defensa Que en este partido Por lo menos Las están manejando Con soltura Ahora free kick Para el equipo brasileño Todavía sin una disputa Clara en el scrum En casi 20 minutos De partido El kick para sacar Esta pelota De la cancha Largo envío A terreno adversario Habrá line out Será para Cobras Brasil 15 Que necesita Empezar a agarrarse A alguna situación De juego Rulo Si es que quiere tener La posibilidad De incomodar Al equipo uruguayo ¿Has visto algún aspecto En estos casi 20 minutos De partido Que digas Bueno De aquí Cobras Puede empezar a construir La verdad La verdad que por ahora La verdad que por ahora no Facu Jugando demasiado Sin la pelota Además Y su defensa No está No está sólida Casi con pelota No lo hemos podido Podido ver todavía Así que me parece Que tiene que tratar De solidificar De solidificar Su defensa Lo antes posible Allí viene Peñarol Jugando desde su campo Acelera y va Favaro Lo quiere tumbar Yudice El pase fue claramente Hacia adelante Allí la marca Capitán Capitán Opción Scrum o line Line Se cansaron del scrum Ya tomaron la oportunidad De una vez Les salió mal Y ahora prefieren ir Directamente a la hilera Con pelota propia Peñarol debería corregir Un poco La El cuidado De la pelota Es una palabra fea Para mí en el rugby Decir cuidado Cuidado la pelota O control de pelota Pero está generando Quiebres Lindos movimientos Y por ahí Por dilapidar la pelota Cuando ya generó El quiebre Termina perdiendo La posibilidad De tener más juego De fases Hay penal Que va a corresponder A Cobras Intentará ir a jugar A campo adversario El equipo brasileño Con Yudice Y este kick largo De derecha Muy buena patada Del fullback Mirá donde lo pone A jugar Rulo Si Vos preguntabas Facu De que se podía agarrar Bueno Por ejemplo Se puede agarrar De esta situación Logro establecerse En campo contrario Está en 22 Del rival Haga lo que haga Tratar de tener La pelota Un rato largo Obviamente Tratar de generar Un try Por supuesto Obviedad mediante O generar peligro Pero por lo menos Tratar de que La pelota Le dure Un rato largo Y ver que puede hacer Con ella Gripot que busca La primera opción En la línea Y allí va Con el MOL El equipo brasileño Quiere avanzar Por ahora lo va logrando De a centímetros Ya logra la ventaja De penal Pero no detiene De su marcha Y boreando Serpenteando Cobras A ver si queda Disponible para Routh Van todavía Con los forwards Y van al piso Ahora Civeta Que obstruía La salida De esa pelota Hay penal Y otra buena Oportunidad Para Cobras Brasil 15 Sí Que aprovechó La oportunidad Lo manejó bien Generó El primer penal Del Del MOL Uruguayo A ver como defiende En esta Si es que van Al line Está Moisés Duque Platicando un poco Con sus compañeros Y finalmente La decisión De este ingeniero Forestal Moisés Duque La verdad que Un crack En todo sentido El 10 Brasilero Hoy con nuevo look ¿No? Ya sin los bigotes Que lo acompañaron Durante la primera etapa Así es Así es Muy talentoso El jugador Buena obtención Pero Hay una obstrucción Y Peñarol Va a salir De esta situación De apremio No manejaron bien Esta vez Es la pelota A los hombres De cobras Y desperdician Una buena oportunidad Y lo que veníamos Pensando ¿No? Tratar de establecerse En 22 Que la pelota dure Si no llegas al trail Aunque sea Empezar a manejarla Un poco ¿No? Descansar De esa presión Que le ponía A Peñarol En cada pelota Mirá el kick De Roger Todos los metros Que le gana Donde manda A jugar A su equipo Y acá está La infracción ¿No? Se ponen por delante Los levantadores Del saltador Lo que se llama La conexión Levantador Saltador Claramente Se ponen por delante Se está cobrando Mucho esto Realmente lo he visto Bastante Que se cobra Era algo Que es infracción Pero a veces Se cobraba A veces no Bueno Están evidentemente Con rigurosidad Sobre este tema Complicaciones ahora Para Peñarol Sin embargo Bianchi iba de cabeza Por esa pelota Pero no podía evitar El no con Habrá un nuevo scrum Será para Cobras Marcábamos Quizás Como una de las falencias Que todavía no ha logrado Corregir El equipo uruguayo El lanzamiento En el line out Más allá de que había tenido Unas buenas Obtenciones En el inicio del partido Vuelven a aparecer Los errores Que lo aquejaron En fechas anteriores Tal cual Lo marcaste En el relato Y lo que decíamos De la solidez De un equipo Las bases del juego Saber que vas a un line Y que vas a tener Obtención de calidad Eso te empieza A acrecentar La confianza Te empieza a dar Respaldo Bueno Asignatura pendiente Pareciera Por lo que se ve En este partido Y por lo que contaste Facu el line de Peñarol Bueno veremos Si tenemos disputa Finalmente en el scrum Algo que no hemos logrado En estos 23 minutos 30 que hay de juego Si me parece Que la primera línea Uruguaya No tiene que caer En la trampa Se siente muy sólida Muy fuerte Entonces tiene que Tratar de ellos mismos Crear la estabilidad Y no caminar hacia adelante Y no caminar hacia adelante Antes de tiempo Hay penal Es para Cobras Más allá del aliento De Nogués La infracción cae Del lado uruguayo Se lo marcan a Diego Arbelo Y será Judice Y será Judice El encargado De poner otra vez A jugar a su equipo En campo adversario Otro patadón de Judice A ver si lo puede aprovechar Ahora Cobras Si Otro patadón de Judice Y otra infracción De Uruguay Tiene que solucionar Rápido Rápido La disciplina En el scrum Cuando tenés A ventaja En el scrum No te puede pasar Eso de De caer En esas indisciplinas Tenés que lograr El equilibrio justo La estabilidad Y como Marcaste Facu Otra posibilidad Para Cobras En extrema defensa Uruguaya A ver a quien Van a buscar ahora Antes fueron con Paganini Que ahí Se va sumando La hilera Con el van nuevamente Es buena la obtención Se conforma el MOL Ya la va buscando Santiago Gripo La tiene el Hooker Apuntalado por Joel Ramírez Busca bancar La defensa uruguaya Hay ventaja De penal ya Para Cobras Que busca girar Y darle continuidad Al movimiento No lo consigue Situación similar A la vivida Apenas minutos atrás En el partido Si, vamos a escuchar Al referee Y te cuento algo De esta formación Facu Dale Venimos de una secuencia En un corto periodo de tiempo En muchos penales De tu equipo Si Necesito por favor Que en esta zona de la cancha Lo que es la defensa del MOL Si sea lo más prolija posible Si Tengo dos ingresos de costado Uno levanta la pierna Entonces necesito Que sea prolijo ¿Puede ser? Si Número tres Está en los dos Ya es el segundo Le cobro Que va de cabeza Directamente Necesito que lo Si, si, si Tomate el tiempo Necesito que lo Se lo forme más arriba Bueno, yo tenía un entrenador Que decía Un poco Socarronamente Que en un MOL Se podían llegar a hacer 48 infracciones Del lado de De la defensa Y que solo podía haber 4 o 5 Del referee Bueno, es la tendencia Un poco de Número uno De los equipos ¿No? Tratar a defender como sea Y a veces incurren En este tipo de infracciones Algunas son visibles Como eso de levantar La pata La pierna De un jugador O no Me parece que si Cae en una nueva infracción Debería sancionarlo con amarilla Porque ya dos veces Lo sacó con penal Uruguay El equipo uruguayo Coincido Otra buena obtención Ahora buscando Adelante en la hilera Empuja bien El pack de Cobras Que quiere llegar Todavía corto Ahora celebran Puede ser Y estrae en definitiva Estrae de Cobras Brasil 15 Llegó a través del MOL Y descuenta ahora El equipo entrenado Por Emiliano Bergamachi 14 a 5 Queda el partido Y vos que Sos un relator Muy versátil Facu y hacés fútbol Por ejemplo Penal Bien pateado Es gol Está ese axioma MOL bien constituido Y sin infracciones Del otro lado Estrae ¿Qué pasó? No hubo infracciones Del lado rival Y el MOL Lo armó bien Intentó saltar Encima Sin éxito El equipo uruguayo Cuando saltás Y no tenés éxito Tenés que ser muy rápido Ahí abajo Para desbaratar Ese MOL Lo formó bien Cobras Y bueno Pasa lo que pasa Si lo armás bien Es difícil de defender Si no cometés infracciones Bueno para el partido Que se meta En el mismo Cobras Absolutamente Mateus Claudio Con el try Y Moisés Duque Con la chance De completar La jugada de 7 Perfecto Hay juego Todo ok Y entonces Luego de la revisión Pinta de 10 Brasileros De fútbol También Moisés Duque Facu Si Lo veo Lo veo con Con muchas aptitudes Para el fuchi volei No sé por qué A Moisés Duque Allí va el remate Del 10 El palo Le niega la chance Peñarol Gana 14 a 5 Ante Cobras Brasil 15 Si parece Obstaculizarse demasiado Con las infracciones En el scrum Peñarol Eso lo ha hecho Retroceder En el terreno Siempre marcamos Esos penales Te dan juego territorial Te permiten Pasar yardas aéreas Metros Mejor dicho Aéreos Tiene que volver a meterse En el partido El equipo uruguayo Salida tierra de nadie Pelota para Peñarol Que la recupera Y va a jugar otra vez En ofensiva Con Chamián Poniendo adelante Al equipo En tercera línea Nogués Ella va a buscar La ovalada A una mano Con Arbelo Lo llevan al piso Al primera línea Que la va a dejar disponible La reclama Y la tiene Aliaga Llegaba En su ayuda Bianchi Nogués que la quiere Ahí penal Será para Peñarol Y que difícil Así para Cobras No Rulo Que viene de marcar Su primer try Del partido Con todo lo que le costó Y la falla En la salida Lo pone otra vez Contra las cuerdas Al equipo brasileño Si parecido al tenis No errores no forzados Desatención en la salida Era algo que lo podían Resolver Y estuvieron desconcentrados Nadie la pidió Que es algo fundamental En una salida Y acá Y acá Peñarol Que obviamente Es más fuerte En el scrown Pide scrown Su número 3 Diego Arbelo Quiere controlar mucho Esa entrada Que hace De querer ganarla Y quedar demasiado estirado Entonces al quedar demasiado estirado Se va a pique Y le cobran penales Y maneja la disciplina El scrown Del equipo uruguayo De la franquicia uruguaya Realmente Tiene muchas posibilidades De terminar en el gol No se puede jugar esta pelota Hay penal No hemos tenido Un solo scrown limpio En lo que va de partido Media hora de juego ya He perdido la cuenta De la cantidad De scrowns que hubo Pero en ninguno La pelota salió limpia Para alguno de los dos lados Si es una situación Realmente bien bien difícil De referiar Y máxime Cuando los jugadores Parecen cooperar poco Caen en demasiadas infracciones No le entregan Lo que se llama Una buena foto Un buen setup inicial Y vamos de infracción En infracción Y la verdad que Para mi atenta mucho Contra el juego Pero lo entiendo Al referee Porque sinceramente Cuando las primeras líneas Se ponen así Entre comillas Maneras Es muy difícil De resolver Para mi tiene que ser Muy duro En cuanto hay Sucesión de infracciones Amarilla El juego de Nogués Ahora si parece Que la pelota va a salir Del lado de Peñarol Más allá De la presión de Cobras Ya hay ventaja La balada A los pies de Civeta Que sigue avanzando Y es un nuevo penal Para Peñarol Llegará ahora El diálogo Con el capitán De Cobras Necesito por favor Que lo mantenga arriba Se está tomando corto Y está haciendo presión Hacia abajo Y está yendo al suelo Necesito que lo ponga Un poco más arriba Y que lo mantenga arriba Bajo la presión ¿Puede ser? Está bien Bueno te doy un ejemplo Y obviamente son opiniones Nada más En esta formación Peñarol iba derechito Al Scrawn No te digo que sea Trae penal Porque el Scrawn Empezó a torcerse Pero para mí Tiene que venir Una amarilla Porque la infracción Del jugador De Cobras Impide Lo que para mí Era un avance Muy muy claro Y se va lesionado Pareciera ¿No? El 1 Lucas Abud Así es Ingresa Caique Silva A ver si modifican algo La situación del Scrawn Este cambio Caique Silva Que tuvo mucha acción Ya en lo que va Del torneo Jugando su sexto partido En igual cantidad De presentaciones De Cobras Porque recordemos Que la primera fecha No tuvo acción Cobras Debió postergar Su primer partido Ante Jaguars 15 En el inicio del torneo Los otros seis Todos los jugó Caique Hombre que tuvo chance De pasar por El círculo universitario De Quilmes En la Argentina No ves que libera La marca bien arriba Por parte de Marañao Y se vendrá una amarilla Intuyo Muy evidente Cambia la toma Si Se va hacia abajo Y tenés reiteración De infracciones De tu equipo Y ahora Facu A mi me pareció Verlo a Lucas Abud Salir agarrándose La costilla O sea No creo que haya sido Un cambio táctico Veremos Veremos como se resuelve Si es que es así Y no fue táctico Porque no debería Poder formar El uno Entonces no tienen Primera línea izquierda Para jugar este scrawl Debería ser tira saca ¿No? O vuelve a entrar Y fue táctico Ahí entró de vuelta Y va No sé si va a probar Si es que está lesionado ¿Pero cuánto duró Kaique? ¿Un scrawl? Sí Como nos marca La producción Kaique Silva Ex jugador De CUC De Círculo Universitario De Quilmes Acá en Argentina Y ahora tiene encima Un jugador menos ¿No? Reingresó Lucas Abud Y ver como forma el scrawl Si pone 8 Y da los espacios afuera O pone 7 No alcanzo a ver Del otro lado Están sin 8 ¿No? Tomarse Arriba Me parece que están con 8 Si no hay espacio Sí, están con 8 ¿Sí? Muy más adelante ¿Sí? Tomemos la distancia Para que el scrawl sea seguro Marañón salió El número 11 Para el ingreso de Abud Para poder Discutar este scrawl Esta debería ser Try penal ¿No? Si el scrawl de Peñarol Va para adelante Organizado Sí Y hay una infracción Fuglillas Tomarse Ya Juega Nogués Se mantiene estable Por ahora el scrawl La libera Siveta Nogués por el lado corto De la cancha Y es try Try, try, try De Nicolás Freitas Aprovechando al máximo La ventaja numérica Peñarol Para marcar su tercer try En el partido Gana el conjunto Auri Negro 19 a 5 ante Cobras Y la importancia del scrawl Hablábamos de que tiene que ser Una fuente Una formación De una plataforma De lanzamiento del juego Y también se utiliza En esta situación Todo lo que le sometió Entre comillas Todo el dolor Que le generó A Cobras El scrawl de Peñarol Le hizo cambiar un pilar Le hizo generar infracciones Sacar una amarilla Caminar hacia adelante Que ellos tengan que retroceder Y bueno Después está el espacio afuera Para mí Producto de toda esa situación ¿No? Psicológica De sometimiento Bien explotado También por Por Nicolás Freitas Esa situación Pero Todo lo No son solo 5 o 7 puntos Lo que ganó Peñarol En esta jugada Sino realmente Sacarle mucha ventaja Desde el sometimiento De un pack al otro En esta situación Irá nuevamente Martín Roger Buscando sumar Otros 2 puntos Ya tenemos A esta altura Rulo 17 penales En lo que va de partido 9 de Cobras Y 8 de Peñarol El goleador del torneo Para seguir sumando Hasta ahora 18 penales 16 conversiones Y 86 puntos Allí va Martín Roger Sume 2 más Entonces Para el 10 Que no falla No hay manera Peñarol Gana 21 a 5 Ante Cobras Brasil 15 Y se va a poner Cuesta arriba Al partido Claramente Repitiendo una obviedad Pero Tanto sometimiento Tanto Sufrir Situaciones En el juego Para Cobras Difícil Si Peñarol Aprieta el acelerador Realmente Lo puede Lo puede terminar Goleando En el segundo tiempo Menos de 5 Para llegar al final De la primera etapa Gana Peñarol Pisa fuerte Frente a Cobras Brasil 15 Quiere el equipo Brasileño Ir a jugar a campo Adversario Con Moisés Duque Intentaba mantenerse de pie Ahora Y no lo conseguía Felipe Sanceri Buen taque sobre el 13 Hay buena presión De Peñarol Que pasa y gana En el contra rack No es por el lado corto Apremiado por la línea Pisa hacia adentro Ahora Martín Roger Perfectamente pescado Pesca efectiva De Cobras Y luego Los hombres de Peñarol No juegan de pie En ese rack Por eso el penal Es para el equipo de Cobras Si que va a tener que jugar Me parece Facu Esta pelota con los forwards El rack No es matemática Está lejísimo de eso Pero como lo marcaste Tomó la opción De sacar A Lima da Silva Su número 11 Un back Entonces Supuestamente Numéricamente Tiene sus 8 forwards Y le falta un back afuera Quizás jugar En la zona de transición Cerca del 10 rival Ir a buscarlo ahí Bajarla Y empujar un poco Esperemos que intenta Primero si tiene Obtención sólida Bueno aprovecho Que se va a jugar de vuelta Esta pelota en la hilera Rulo De fondo verás El hashtag en la tribuna Dona Plasma Salva vidas Es una iniciativa Que están llevando Entre otras entidades La Secretaría Nacional Del Deporte En Uruguay La Federación Uruguaya De Básquetbol La Asociación Uruguaya De Fútbol Y la Unión de Rugby Del Uruguay Gracias a que Los deportistas Desarrollan anticuerpos Contra la enfermedad Un deportista recuperado Que done plasma Se transforma En un potencial salvador De vidas De pacientes Con coronavirus Así que la iniciativa Y que no lo están jugando Y que no lo están jugando de pie Si Ustedes tienen una tarjeta amarilla Ustedes ya están advertidos Necesito por favor Que se juegue el sclown De pie Porque es inseguro Si Trabajemos en eso Si yo me quedo así Está bueno Lo que le pedí en el vestuario Una buena foto Por favor Y me sumo con algo Facu Está buenísimo La iniciativa Que acabas de marcar Por supuesto Ahora Que Me asombra Realmente El Estadio Charrúa Impresionante Hermoso Lindo Y presentado De una manera Espectacular Que logro Del rugby Del rugby uruguayo Tener un estadio Como este Para poder jugar Algo que en Argentina Por lo menos Hasta ahora No se ha podido No se ha podido Lograr Tener un estadio De este tipo Únicamente Multifacético Si querés Pero Apuntado al rugby La verdad Que está buenísima La cancha Absolutamente La verdad Que la inversión Que se ha realizado En este escenario Es fantástica Ya es oficialmente La casa del rugby uruguayo Más allá De que también Se utilice Para otras competencias Se disputó El mundial femenino Sub-17 Hace poco tiempo atrás Y habitualmente También Montevideo City Tor Que juega Algunos de sus partidos De la liga uruguaya Como local En el torneo de fútbol La realidad es que es un escenario Espectacular Lo hablamos con Santiago Vilasecas En la transmisión del fin de semana pasado Y nos decía que ellos están realmente a gusto Y que de verdad Sienten que es la casa del rugby uruguayo Porque cuando van allí Tienen todas las facilidades En un escenario Que no tienen nada que envidiarle Aquellos que han visto Estadios en otras partes del mundo Dedicados al rugby Saben que cuentan Aquí en el charrúa Con un nivel Bárbaro Confortable Y que les da la posibilidad Obviamente De sentirse Muy a gusto Y otra vez a Peñarol Le falla la última puntada Recién la jugaron muy bien En el contacto Con pase Liberando en el momento justo Y cuando llega el momento De la definición La pelota a la punta Aparece una desconcentración Han perdido Dos o tres pelotas En esas situaciones Que les ha impedido Hacer más tries Otro buen empuje De Peñarol Aunque esta vez De costado Una nueva infracción En el scrum Y ya en el cierre Del primer tiempo Cobras que buscará Ir a jugar a campo adversario Giudice Con otra larga patada Que esta vez Termina saliendo Más allá Del esfuerzo De Peñarol El 15 Que lo pone A jugar a Cobras En los últimos segundos Del primer tiempo En el campo De su rival Será Santiago Gripo El encargado De poner en juego Estaba esta pelota Ya cruzados Los 40 minutos Ganaba arriba Paganini Juega Routh Duki Sanseri La pelota que vuela La punta Allí intentaba Desnivelar Marañao Una vez más Routh Que la va a buscar Liberaba Artur Bergo Routh Sobre la pelota Bernstein Traccionando El tercera línea El techo Se lo pone Giudice Routh Que va corto Disponible Ya la pelota Hacia el 9 Jugando a la diestra Moisés Duki Comete no con Y de esta manera Se va a cerrar La primera etapa En el charrúa Con la imprecisión Del número 10 Del número 10 de Cobras Llegamos al descanso Peñarol gana 21 a 5 Ante Cobras Brasil 15 Los protagonistas a los vestuarios Y nosotros a una pausa Si hacemos memoria Yo no recuerdo Cuando falló Rulo Algunos de sus envíos A los palos Yo le vi Yo le vi Si le vi fallar Uno solo Me parece que El resto Metió todas Allí la salida Del 10 La pelota al aire Y empieza a escribirse El final de esta historia En el charrúa Y abriendo la fecha 7 De la Superliga Americana De Rugby Peñarol Le está ganando 21 a 5 Ante Cobras Los comentarios Son de Esteban Lazala Les habla Facundo Quiroga Y el que jugaba Era Douglas Routh Buscándolo A Franco Giudice Sacando este derechazo Bien largo Que ya recepciona Y juega No es Roger Amarillo No corran La pelota pica Y sale Bien colocada Por el 10 Ahora line out Será para Cobras En su propio campo Y eso Es algo conceptual Que te lo comparto Facu Que me llama la atención No tuve la oportunidad De preguntárselo A Agustín Vilaseca Pero Tanto Noves Como Roger Realmente jugadores Que le dan Un salto de calidad Al equipo Que lo conducen Realmente bien Ahora son puestos Demasiado claves Para un desarrollo Que es lo que más Necesitan estos equipos O para lo que les sirve El torneo Para desarrollar jugadores Y sistemas Pero sobre todo jugadores Está claro que Santiago Arata Por ejemplo Que es el medio crown Titular de Uruguay Está jugando afuera Y demás Pero A mi me gustaría Entender por qué Por ahí Del lado de los teritos O del lado de algún jugador Evidentemente No los tienen listos Y prefieren darle Rodaje a los chicos argentinos Pero por ahí Es algo que no termino Del todo De entenderlo conceptualmente ¿No? Cómo lo manejan ¿Por qué prefieren tener Una pareja de medios argentina En una estructura Que es de desarrollo De jugadores En puestos claves Digo, ¿no? Sí, absolutamente La semana pasada O el fin de semana pasado Fue Tomás Inciarte El encargado de jugar Como número 9 Lo hizo realmente muy bien De hecho Lo terminamos eligiendo La figura del partido Junto con Lucas González Amorosino Y con Santi Vilaseca Pero bueno Hoy vuelve Manuel Nogués Quien en aquel encuentro No había podido estar Nos contaba Agustín Basso El responsable de comunicación De Peñarol Porque el traslado Desde Chile Hacia Uruguay Lo hizo por vía terrestre Nogués Entonces después Tuvo que cumplir La cuarentena obligatoria ¿No? Los días obligatorios Para poder estar Otra vez en competición O al menos A disposición Del cuerpo de entrenadores Que comanda Pablo Bouza Y es por eso Que recién hoy Vuelve a lucir La camiseta número 9 El jugador surgido Del Atlético del Rosario Y bueno Los temas Los temas sanitarios Obviamente Por delante ¿No? Está todo muy cuidado En esta eslara En ese sentido Se manejan Todos esos hisopados Todos esos controles Y por suerte Por ahora No ha habido Prácticamente Problemas en ese sentido Sí, es cierto Y hay que destacarlo Hay que remarcarlo Me parece súper válido Hacerlo Porque en un momento Extremadamente complicado Con la enfermedad En esta parte del mundo La Superliga Americana De Rugby Ha podido disputar Todos sus partidos En esta edición Y lo está llevando a cabo Sin ningún tipo De complicaciones Los profesionales Respetan la burbuja sanitaria Los testeos Dan todos negativos Y es por eso Que hoy tenemos La posibilidad De ver Rugby en Sudamérica Routh El kick De Moisés Duque Y la respuesta Vendrá desde el fondo Con Juan Manuel Alonso El pase a la punta Algo bajo Freitas Que tiene que malabariar Y termina perdiendo El control Ya hay ventaja De Nocón El pase no es bueno De Routh Pero lo trae Duque Con una categoría bárbara Gabriel Surca Que va Routh Que ya escarba Y da juego Moisés Duque Con el sombrero La pelota pica Y termina saliendo De la cancha Será line out Y va a corresponder A Peñarol Y es repetido Lo que decimos O el concepto Pero le falta ajustar Esos pases A Peñarol Recién estaba en la punta Y el pase fue Demasiado fuerte Demasiado bajo Si se pone un poco Más prolijo Puede Puede sacar más ventaja De todas las situaciones Que posee Nos apunta Muy bien Franca Pizzi Rulo Desde nuestra producción Que Damian Schneider Neuen Jauri Rivero Y el referi Uruguayo González Son los tres Que han estado Participando En el Torneo de Seven De Dubái Que han dirigido En esta Superliga Americana De Rugby Y que fueron a cumplir Sus obligaciones Con el juego reducido Y que Han sido seleccionados Para estar como árbitros En los Juegos Olímpicos De Tokio Hoy faltan 100 días Para que comience La cita olímpica De Tokio 2020 Que será Tokio 2021 Así que Francisco González Neuen Jauri Rivero Y Damian Schneider Tendrán participación Dentro de Los 22 Oficiales de partido De 12 países Distintos Y 4 continentes Diferentes Que van a estar En esta cita olímpica Allí se viene Cobras Con Marañao Douglas Routh Que va dando juego Imprecisión En el manejo La recupera Y juega Marcos Chamian La pelota Que pasaba Por las manos De Arbelo Ya la tiene Milán Lo llevan al piso Queda incómodo Gira y la presenta Con Nogués Roger Largo pelotazo A las espaldas De Robert Tenorio Allí está Robert Que toma la pelota Corre unos pasos Y termina decantándose Por el kick No saca demasiado lejos Habrá line out Y será para Peñarol Y una de las cosas Que tiene que ajustar El equipo de Peñarol La pelota de calidad Acá en el line Tiene buenos lanzamientos A veces En la zona de transición A veces ahí en el medio Con alguna entrada Utilizando los guines También tiene la posibilidad De bajar Y empujar De jugar con los forwards Pero bueno La obtención Como lo fuiste marcando En el line out Otro de los temas A ajustar Por el lado de Peñarol Nueva complicación No importa que ya no esté Pujadas Y que ahora el lanzador Sea Gataz A ver que sale De esta acción En donde Cobras Tampoco se vio favorecido Al piso va Gabriel Surca Desprolijo por momentos El trámite No le conviene esto A Peñarol Raud Que va a buscar Una puntada Con sus forwards Pelota que parece perdida Reclamaban uno con Los hombres de Peñarol Pero Filipanex Advierte Que no jugaban de pie En el rack Los hombres De la Uri Negro Y habrá penal Para la franquicia brasileña Y mirá Facu Acá Nuestro colega O tuyo Porque nosotros somos analistas Y los periodistas Son ustedes Pero nuestro colega Puedo decir Ignacio Chance Nos ayuda con el tema De la pareja de medios Por el lado del 10 Me cuenta que Para este torneo El otro 10 Era Felipe Echeverry Sí Que Se lesionó la semana Previa a viajar Y todavía no volvió De jugar Y después te cuento Del número 9 Dale Dale como no Aquí presenta Milán Nogues Que va jugando Levemente hacia adelante Y pase Volvemos Vuelve a primera infracción El árbitro Será penal Para Peñarol Completame entonces La situación del medios crown Por favor Y con respecto Al medios crown Están Duarata Y Ormachea Fuera Y está acá En el torneo Incierte La otra opción Era un juvenil De nombre Ignacio Rodríguez Que ya había jugado Un par de veces Para los teros Pero que este año Aparentemente Se bajó De la situación De jugar Por un tema Laboral Así que Eso explica Un poco Las situaciones O los desarrollos De 9 o 10 Que tiene Uruguay Y recurrir A Nogues Y Roger Que también Le hacen Al equipo Conduciéndolo ¿No? Absolutamente Peñarol Con la chance De marcar Un nuevo try Y llegar al bonus Ofensivo Lo buscan Bien arriba A Bianchi Estás agarrando afuera Pero habrá pelota Para Cobras Número 4 Blanco Cambio Fue torcida Y mientras tanto Habrá una modificación En Cobras Se retira Alejandre Figueiredo También conocido Como Teyugo Y a la cancha Va Andrea Ruda Buda Lo conocen Todo el mundo Con esa cabellera Tan particular Uno de los puntos altos Que ha tenido Cobras En el torneo Abrimos Ahí está Perfecto Gripo que lanza La obtención es buena Juega Routh Un pase complicado Lo tomó bien Sin embargo Buda En su primera Interacción En el partido Routh Moisés Duki Saliendo de la presión Que le imponía Peñarol Habrá line out Y será para el equipo Uruguayo Y algo que es muy importante Para los equipos Facu Y que Los marca un poco Es poder resolver Situaciones Dentro del partido Hablo por ejemplo Del line out Empezás mal En el line out Del partido Y lograr que Tener la capacidad De resolverlo Bueno En eso está Peñarol A ver si Lo termina logrando Pelota en disputa Termina quedando En poder de Aliaga Allí va Peñarol Una vez más Con Nogués Con Arbelo Tracción al 3 Luego el tackle Presenta Jugaba Nogués Nuevamente Allí van los delanteros De Uruguay Del conjunto De Peñarol Que quieren un nuevo Trae en el partido Al piso Lo llevaban a Milán Nogués Bianchi Buen tackle Allí de Mateos Claudio Nogués Nuevamente Gatas Que entraba Nogués Que libera Roger Que juega Le quedó atrás A Freitas Complicación En el traslado Manual Para Peñarol Ahora penal Será para Cobras Y cayendo la trampa Al equipo De Peñarol En cual trampa Cuando un equipo Se siente superior Al otro Lo nota En el partido Por ahí Caen Desconcentraciones Incurre en ellas Y no termina De redondear Es importante Los partidos Donde supuestamente Lográs tener ventaja Cerrarlos bien Terminar de redondear Una buena tarea Acá el pase De Roger Demasiado Atrás Para Freitas Eso le hace perder La pelota Al equipo Uruguayo Pero no termina De desplegar Todo lo que Insinúa La franquicia Uruguaya Gripo Que lanza Otra vez Complicaciones Pelota parcial No estamos En un buen día Con las formaciones Fijas Rulo Ni en el scrum Ni en el line Tuvimos pelotas De calidad Para ninguno De los dos equipos Si es verdad Facu Y me imagino Del lado de Peñarol Pablo Bousa Siendo Además del entrenador De en jefe Un especialista En el tema De line out Habiendo entrenado En line de los pumas Y demás La verdad que Seguramente Cuando termine el partido No va a estar contento Con esta situación De como lo ha manejado Por lo menos Hasta ahora Su equipo Tomarse Ya Juega Nogués La quiere sacar rápido Peñarol Pero hay infracción Hay penal Para Cobras Estaba divertido Por la reiteración De infracciones De tu número 3 Si Bajo presión Va al piso Amarilla para Diego Arbelo Entonces Con 14 hombres Se quedará Peñarol Por los próximos 10 minutos De partido Vení Vení Te explico Todos los scrum Son ciclos distintos Vos podés ser Dominante en un momento Y después cambia la dominancia Cuando hablemos de dominancia Hablemos de dominancia legal Va directamente al piso Número 3 Al suelo Y ahí está La explicación De Philippa Nix Respecto de La dominancia ¿Qué pasa con la dominancia En el scrum? Por lo general Cuando un scrum Es muy dominante Se supone que Todos los penales Tienen que ir para su lado Cuando hay infracciones Al número 3 A Diego Arbelo De Peñarol Le ha pasado De caer en infracciones Hoy Esta última La verdad que estaba Del otro lado Y no la vi Pero en el primer tiempo Cuando se lanzaba a entrar A veces quedaba demasiado estirado Y generaba esa infracción Siendo el scrum Dominante Y eso es lo que trató De explicar El referee Al capitán De la franquicia uruguaya Nicolás Freitas Raúl que juega Blade que va Vuela la pelota De las manos Del jugador De la franquicia brasileña Y ya la tiene Freitas No ha podido conservar La pelota Prácticamente nunca En el partido Cobras No ha llegado Y lo ganar Una situación De juego continuado En los casi 53 minutos Que tenemos de partido Yudice Buen tacle Abajo De Felipe Arcos Pérez Raúl que juega Blade que iba de punta Ya la presenta Mateus Darroja Más conocido Como Blade No corran 7 El kick De Moisés Duque La pelota va a quedar Adentro y disponible Para contraatacar Y allí va Peñarol Buscando hacerlo Por el lado corto De la cancha Desplaza Bianchi Le va a quedar a Nugués El juego corto Ahora Con Matías Benítez Jugaba Nugués Liberaba Roger En cara Y va Chamián El pase en el contacto Pérdida Otra vez para Peñarol El uso del pie Momento de descontrol En el partido Peñarol no puede Y Cobras tampoco Si a Peñarol le pasa eso Que se ve muy marcado Cuando llega a la tercera O cuarta fase Quizá Arriesga demasiado La pelota Intenta jugarla Donde por ahí No está el pase En el contacto Listo para jugarlo Y la termina perdiendo Si Vuelvo a decir Que control Y conservación En mi formación Como entrenador Realmente Son palabras que Entre comillas Detesto ¿No? Aplicarlas al juego Pero ahí falta justamente Aunque valga Valga la palabra En ese caso Un poco más de control Un poco más de tenencia De pelota Y esperar La oportunidad Para pasarla Y jugarla en el contacto Se forma el Moll De Peñarol A la altura De la mitad De la cancha Busca progresar El equipo uruguayo Se detuvo una vez Y ya hay juego Se plantaba Moisés Duque En defensa Viene Nogués A darle continuidad Al movimiento Deja disponible Benítez Ventaja Para Nogués Que improvisa Va de frente Amaga Se la guarda Pasó bien el 9 Sigue Nogués Ganó un montón de metros Y le faltó apoyo No pudo liberar a tiempo Y por eso volverá A la primera infracción Esteban Filipanix Indescifrable Paso del número 9 Para propios Y extraños Porque también engañó A sus compañeros Rulo Tal cual Ahí le tiene que aparecer Un back Estaba firuleteando Ahí Ganándose el espacio Consiguiéndolo muy bien Acá le juega Le marca el penal Al remiso Se la tira a propósito Para que le marque el penal Y mirá Esa pisada Espectacular Ahí tiene que aparecer Un 12 Un 13 Quizás tal propia apertura En apoyo Bueno No apareció Volvió al penal Y nuevamente Peñarol En una situación Dudé un poco Porque donde la sacó Pero lo puso en 5 metros Martín Roger A ver si vuelve a aprovechar Esta situación Electrizante Corrida De Manuel Nogués De lo mejor que hemos tenido En el partido Se viene Felipe González Felipiño A la cancha En lugar de Douglas Routh Cambio en los comandos Del equipo brasileño Marcos de Sanctis En lugar de Gabriel Surca Continúan las variantes En cobras Mientras que Peñarol Va hacia adelante Va hacia el frente Y quiere un nuevo Trae Y es Trae De Peñarol Nueva conquista Del equipo uruguayo Que estira diferencias Con Facundo Gattaz Cuarto Trae Y bonus Para Peñarol Que gana 26 a 5 Y la importancia Del jugador Que tiene el timón Del MOL ¿No? Que hizo Facundo Gattaz En esta situación Vio que estaba Absolutamente desmembrado El empuje de cobras Que tenía el espacio Por delante Y que tenía el espacio Suficiente Como para llegar al Trae Porque muchas veces El portador del timón Se tienta Se trata de jugar él Y no llega Y ahí realmente frustra El MOL Bueno, acá lo vio muy bien Gattaz Es una toma de decisiones Importante del timón Pero ahí ve Cuando gira Se desprende Y enseguida llega Al Trae No necesita llegar Con el MOL Que había avanzado muy bien Sino directamente Con la parte personal de él Venía a anotar El primer Trae Del partido frente A Olympia Lions En la fecha 6 Ahora consigue Su tercer Trae En 6 partidos En el torneo Facundo Gattaz Pujadas Y Gattaz Los dos hookers El que inició Y el que ingresó Como reserva Apareciendo En el ingol rival Para Peñarol Que tendrá Martín Roger Con una nueva oportunidad De estirar diferencias El derechazo El derechazo de Martín Roger Finita Finita contra el palo Y que sume Dos puntos más Para estirar la diferencia 28 a 5 Gana Peñarol Ante Cobras Y todos los tracks Que van mejorando Que van mejorando Al transcurrir el torneo Y otros que se van Debilitando Bueno Acá parece notarse Un poco eso Que el torneo Se le empieza a poner Un poco cuesta arriba A la franquicia Brasilera Por más que siempre Va a ser bueno Que jueguen Por el tema De aprendizaje De vivenciar Situaciones Experiencias Pero empieza Medio como A marcarse Unos hacia un lado De desarrollo Muy potente Y positivo En el torneo Y otros que les empieza A costar más Nuevamente Agarramos afuera Otra vez Complicaciones En la hilera Para Cobras Habrá pelota Para Peñarol Se vendrá Rodrigo Silva A la cancha Vamos online Se retira Martín Roger Ya ingresó También Carlos Deus En reemplazo De Felipe Aliaga Momento de derrotar De darle Minutos A los jugadores Que están en la banca Un resultado Este rulo Que a Peñarol Ya lo va ubicando Con grandes chances De estar en la definición De la competencia ¿No? Sí Sí Una competencia En ese sentido Las semifinales Son seis equipos Y cuatro van a semifinales ¿No? Para Peñarol Realmente tendría que ser Además de un objetivo Algo realmente Lograble Por el lado de ellos Y como decís Ya empiezan a estar Muy cerca Vamos a la escrow Ingreso de Neymar Leónardo Sousa Así lo llaman Neymar En lugar de Santiago Gripo A la cancha A la cancha Facundo Pomponio ¿Dónde salís? Para atrás Y qué colores Y qué colores Si los llevas al fútbol Los de Peñarol Tantas batallas De libertadores Alguien de este lado Por acá Incha independiente Ha visto muchos partidos Contra Peñarol El de fútbol Y es una disciplina Que de a poco Se va metiendo En el corazón De los carboneros Hay mucha gente Que no conoce Demasiado de rugby Pero el solo hecho De saber que Peñarol Está jugando un torneo Los invita a seguir Al equipo Y me parece Que está buenísimo También para Seguir difundiendo La disciplina En toda la región Desde ya Nogués Que jugaba con Silva Pelota disponible Nogués Una vez más Se la encontraba Milán Lo tienen tomado Lo llevan al piso De segunda línea Nogués nuevamente Silva Mostró y se la guardó El tackle era de De Santis Hay continuidad En el movimiento Con Carlos Deus Nogués Que ya la fue a buscar Intentaba nuevamente Por el centro El equipo uruguayo Silva Freitas Que quiso buscar un interno Con Baltasar Amaya Pero no hubo conexión Hay ventaja de Nogón Intenta salir Cobras Buda Lo llevan al piso Quería pescar Chamian Lo desplazaron bien El techo lo ponía Neymar El juego buscará darlo Kaique Allí va Blade Se desprende Se desprende del primer tackle Libera Tras ir al piso Felipeño que juega El pie de Sanceri Hay un rebote Todos por la pelota Y será penal para Cobras Soltamos todos Se sueltan todos Ahí en metros Y a ver si en esta cobra Se puede ir nuevamente A jugar bien cerquita De Nogol Y Usar Su herramienta Que fue el Lining ball En el primer tiempo Terminó llegando Llegando al try A ver si lo ayuda Un poco Emocionalmente Al equipo A tener una situación Favorable Aunque sea un tiempito Y fíjate vos Rulo Que la superioridad Que ha mostrado Peñarol en el partido No se ha trasladado Al marcador En cuanto a la cantidad De situaciones generadas Porque ha tenido 11 errores de manejo El equipo uruguayo En lo que va de partido Contra 2 de Cobras Si yo creo que le costó En esos 11 errores de manejo Muchos se produjeron Ahí en las 22 rivales Le costó ahí La definición La puntada final Terminar de Enhebrar bien su juego Y bueno Cobras que falla en el line Es una tarde Extremadamente larga Para Cobras No le ha salido nada A la franquicia brasileña Superado en el scrum Con dificultades en el line Casi sin posesión De pelota Se ha dedicado a defender Y cuando ha tenido La chance de jugar Alguna No lo ha hecho bien Allí la imagen Se queda con Fede Favaro Ahora line out Será para Cobras Ahí está perfecto El lanzamiento de Neymar Lo tenían tomado Al win que ya liberó Felipiño juega Venía Arthur Bergo Desplaza Felipiño Y da juego corto Con Paganini Reacomoda la tropa Allí va Felipiño Ya presentó Mateus Claudio Habrá continuidad Con Neymar Sigue de pie Tracciona Ganó un par de metros Extra El hooker de reserva Robert va corto Bernstein Reclaman los hombres De Peñarol Hay ventaja para Cobras Y hay penal Para el equipo brasileño Y a ver si lo vemos en la repe Pero ahí estaba la situación Donde genera un quiebre enorme De varios metros De más de 20-30 metros El equipo de Cobras Brasilero Y después no logra Preservar los espacios Tenía prácticamente Corriendo derecho Un 4 contra 2 Y empezó a correr torcido Y empezó a pasarse mal La pelota Terminó en el piso La pelota Esas situaciones Son las que Acá está Bien el quiebre Bien, bien clarito Se ganan un montón de metros Queda aislado el jugador Porque es un win Es muy rápido Es lógico que queda aislado Lo ataja muy bien Baltazar Amaya Y acá Acá venía la situación Donde tenía casi un 4-2 Corriendo recto Preservando espacios Esas situaciones Se resuelven Bueno Ese tipo de cosas Son las que Acá sirve como experiencia Seguramente el entrenador Le podrá mostrar en el video La situación Que hubo recién Y que deberían haber hecho Moisés Duki Que busca el touch A ver si puede Cobras Marcar una nueva conquista Acá lo vamos a ver Lo que vos marcabas Rulo Ahí cuando llegaba De Sanctis La duda Le jugó una mala pasada Intenta sorprender Cobras Cobras Yendo a la primera posición En la hilera Ya hay ventaja La va a buscar Felipiño Desplazaba Paganini Hay penal Y llega el try Cobras De arremetida Y con la defensa Todavía un poco desordenada Jugaron el penal Y llega la conquista De la franquicia brasileña Segundo try En el partido Para Cobras Brasil 15 Que ahora cae 28 a 10 El 21 Que está el creador No sale Si se está picando Un poquito el partido Va a tener que meter Rienda más corta Acá la primera situación Que la jugaron Ahí a la primera posición Sorprendiendo Y enseguida Viene el penal Y a lo Loco Wandiki Como Exeter De jugar rápido El penal No alcancé a ver Por lo menos yo El ojo del relator Seguro que sí Quién termina haciendo el try Pero la defensa De Peñarol Debería haber reaccionado Un poquito más fuerte Ahí hay que ponerse Bien, bien firme Este tipo de try No te podés permitir Que te los hagan Igualmente Mucho mérito Del lado de Cobras En esta situación Me dio la sensación Rulo Que fue Buda El que llegó a marcar El try Moisés Duque Que suma dos puntos más Para completar La jugada de 7 Peñarol gana 28 a 12 Ante Cobras Brasil 15 Quizás si está La repetición Ahora de atrás O ya se fue la cámara Pensaba en Reafirmar el autor Del try Y a ver cómo había sido Pero bueno Ya se fue a la salida La dirección de cámaras Será Rodrigo Silva El encargado De dar juego Con esta salida Desde allí viene Cobras Ahora con Robert El tackle De Carlos Deus Sigue avanzando Robert Un par de metros más Juega Felipiño Complicaciones allí En el traslado manual Buda va al rescate Felipiño que descarga El kick de Judice Y la pelota que será de Peñarol Ahora sí Jugaba Siveta Se vendrá la réplica Del equipo uruguayo Estaban esperando por allí A Freitas que presenta Juega Nogués Silba Silva Suelta pase Error por parte de Manuel Ardado ingresado en la jugada previa al try de Cobras Aino Con y Ayes Crown para Cobras Brasil 15 y se incrementa la cuenta de pérdidas por parte de Peñarol ha estado muy impreciso con la pelota y veíamos el contraataque anterior por lo general cuando hay tiempo, cuando hay espacio se trata de que el contraataque no se juegue del mismo lado donde viene la pelota sino hacer dos pases largos y liberar se supone que los canales que menos ocupa el rival son los más externos, los que más le cuesta ocupar concentra la atención más de este lado bueno, igualmente vino por el lado donde llegó la pelota el contraataque de Peñarol ¿y qué se viene después de este partido, Facu? Se viene otro gran encuentro de la Superliga Americana de Rugby el duelo entre Selknam y Olimpia desde las 18 horario de la Argentina por ESPN 3 allí estarán Fabián Tahuada, Eduardo Simone y Francisco Urróz como invitado especial para esta jornada el duelo entre chilenos y paraguayos falla en el uso del pie la pelota que sale por Tachingol ahí se juega y es Blade el autor del try el número 18 Mateus Darroya más conocido como Blade el autor de la conquista entonces para confirmar el segundo try de Cobras en el partido ahí nos sacamos la duda ahí está explicando el referee que todo el pack le gira siempre estamos con la máxima de que el referee siempre tiene razón yo en esta no coincido por más que obviamente la razón y hay que decir es él para mí el scrum de Peñarol está muy dominante y esos giros que él habla se producen más por la falta de respuesta del otro lado por cómo son los ángulos del rival y el penal y el scrum dominante claramente es Peñarol y ahí está el penal para Peñarol la infracción en el scrum y la chance de ir al Tach una vez más sí, no utilizó la fórmula de jugar penales rápidos Peñarol como lo hizo, te acordás, no ves en el primer tiempo que jugó uno rápido y realmente le sacó muchas ventajas se ve que no está en el plan de juego como algo muy marcado hacerlo porque con el resultado resuelto y ya faltando 9 minutos no lo están utilizando se ve que prefieren, a pesar de que el line no fue del todo bueno seguir insistiendo por lo que dentro de todo termina siendo su fortaleza y acá con este kick mirá hasta dónde lo llegó, ¿no? a los últimos 5 metros Bueno, Rulo, vamos a tener que empezar a definir la figura del partido así que después de esta acción me vas a dar a tu candidato Cómo no Gattaz que lanza obtiene Bianchi el mol que se forma y que quiere avanzar el portador es Gattaz pero hay una pantalla el festejo de los jugadores brasileños vos andas para atrás vos andas para atrás y vos también vos también andas para atrás sí, hablábamos, te acordás Facu que se está cobrando mucho esto de que en la conexión el levantador se mete demasiado por delante del rival y no lo deja llegar y bueno, el referee termina cobrando la obstrucción pertinente o correspondiente Bueno, van a revisar esa acción para saber si hubo algún tipo de juego sucio por ahora no hubo llamado el asistente de TMO Bueno, entonces pasando el limpio, Rulo si tenés que quedarte con un jugador de este partido ¿a quién querés destacar? A ver me parece lo primero que mencionaría es muy preponderante el pie de Martín Roger no solo con el tema conversiones sino también cuando necesita darle su equipo oxígeno cuando encuentra esos kicks cruzados y demás me parece un punto alto este jugador también me parece un punto alto hoy Nicolás Freitas pero voy a ir por el lado del pack de forwards en un rendimiento por ahí parejo, general y sin que hayan sido demasiado dominantes salvo en el crowd voy a inclinar por su octavo Santiago Civeta Bueno, vamos con él entonces yo también estaba entre Milán y Civeta me había gustado mucho la producción de los dos pero vamos a ir con el octavo el hombre de Old Boys de buena participación durante toda esta Superliga Americana de Rugby destacado entonces hoy como el jugador del partido es rápido todos tus jugadores no les gritan así que te voy a pedir que hable con tus jugadores que a mí no me griten ¿puede ser? para ¿sí? estacle los jugadores sueltan y tu jugador se pone en pie tiene que ir al piso si va al piso que se quede en el piso Paco Pampoño arriba que juega son 10 metros más por hablar allí estaba la explicación de Filipa Nix para Freitas y Moisés Duque que va a jugar la pelota al touch Santiago Álvarez a la cancha en lugar de Felipe Arcos Pérez nuevo variante en Peñarol ya en el cierre del partido 5 minutos nos separan de los 80 Filipiño que va jugando buscaba la aparición de Caique Filipiño una vez más Moisés Duque falla de Felipe Sanceri error en el control el puntinazo hacia adelante y ahora arreglatela le dijeron a Marañao y mirá como se las arregló zafó de uno de dos pero no liberó la pelota luego de estar tacleado en la segunda oportunidad por eso hay penal para Peñarol y en tren de de marcar los puntos altos se me pasó Manuel Noves Facu también me gustaría mencionarlo realmente como como un jugador importante del partido que que ha conducido bien a su equipo y y ha estado bien cerquita de la pelota me parece que los problemas de Peñarol no fueron ahí sino cuando cuando intentó jugar la tercera o cuarta fase ¿no? el control de la pelota en cuanto a pasársela bien o a poder generar volumen de juego con varias fases pero ahí en el inicio del juego en la base Manuel Noves también me parece que redondeó un buen partido comparto absolutamente que el equipo uruguayo ya definitivamente suma esta victoria gana 33 a 12 a falta de la conversión Sí, ya con poca posición del lado de Cobras de la franquicia de la franquicia brasilera terminando la faena otra vez Gataz ¿no? esta vez acompañado por sus compañeros realmente metiéndose prácticamente todos en el dingol poca poca oposición la pelota la primera posición del line que intentó taclear ahí abajo Cobras no pudo hacerlo y cuando intentó taclear ya quedan pocos jugadores todos parados erguidos la defensa de la franquicia de Brasil buen gol y muy buen control otra vez de Gataz para su doblete venía carreteando Gataz y terminó volando rumbo al ingol con una diferencia que se va ajustando un poco más a lo que vimos en el partido es Favaro el encargado de esta conversión no va a sumar Peñarol gana 33 a 12 y se mantiene firme en la segunda colocación de la tabla solo por debajo deja Juárez 15 si creo que va a estar lindo ese mano a mano Selknam Peñarol por el segundo lugar y después si se terminan cruzando en semifinales calculo que se cruzan 1 con 4 y 2 con 3 en cuanto a la ubicación así que me parece que ahí ese manomalo entre uruguayos y chilenos en cuanto al torneo y en cuanto a una hipotética semifinal puede estar realmente bien bien picante y recordarás lo que fue este partido en la primera ronda donde Peñarol en el final y con el tiempo cumplido fue a buscar el bonus ofensivo porque le había podido marcar solo 3 tries a su rival y terminó siendo Cobras el que marca un try luego de las fallas de Peñarol en una contra sin respuesta y se quedó con un sabor muy amargo Peñarol en ese partido había hecho las cosas mejor le había costado es cierto frente al equipo brasileño pero de tener la chance de sumar 5 se quedó con los 4 y con un resultado bastante más exiguo de lo que había mostrado el trámite del partido en 33 a 24 que no describía lo que habíamos visto en los 80 minutos aquí va el juego de manos de Laurinegro la pelota a la punta y el uso del pie de Álvarez hay cobertura defensiva de Cobras Marañao con el kick estuvo en todos lados el once de lo mejor de Cobras si tenés razón Facu tal cual perdón que te interrumpía pero decía esa es la que hay que jugar ese contraataque con un par de pases largos el espacio estaba fuera claramente minuto final Nogués yendo corto hay ventaja Kaique con un tacle alto juega la ventaja ahora Peñarol que no prospera volverá a la infracción el árbitro Filipanix hay penal para Peñarol casi sin tiempo ya de juego si si ves la ventaja por ejemplo este penal para mí es una opinión por supuesto a Peñarol le hubiese sumado más jugarlo rápido e intentar ver si logra jugar ese volumen de juego de esas fases que por ahí algo que ya en el partido y en el trámite del partido lo mostró que lo hace bien que es el line y mall pero bueno obviamente que cuando tenés una fortaleza la querés usufructuar lo más posible y eso es lo que está haciendo también Peñarol pero era una linda chance para jugarla en mi opinión si una de las últimas del partido con la obtención en el line ya hay ventaja para Peñarol la va a jugar Nogués el otro algo arriba la tomó bien sin embargo Alonso ya la deja de su lado no progresa la acción vuelve a la infracción Filipa Nex número 19 ingresa al costado no ves que va otra vez al line out quiere cerrar con un nuevo try el partido Peñarol no cambié los asimientos no cambié los asimientos sí allí llegado Benítez a hablar con Gattaz a ver que tiene reservado el aurinegro para el cierre del partido la obtención es efectiva por parte de Bianchi se forma el Moll sigue avanzando Gattaz una vez más como portador quiere llegar al ingol se desploma y donde queda adentro afuera afuera por ahora hay ventaja la busca Nogués desde la espalda de Buda el kick cruzado del número 9 alguna complicación en la recepción lo van a terminar sacando Silva por eso va a volver a la primera infracción porque jugaba con ventaja Peñarol Frank quiero chequear el último Moll bueno allí está el pedido para su asistente de TMO Frank me escuchas quiero chequear el último Moll quiero ver si el derrumbe evita el try porque tengo posible try penal y bueno volvemos a eso que decía un entrenador mío de las 48 infracciones en el Moll posibles si van a revisar eso es probable que encuentres infracciones el tema si es para sancionar try penal o no porque se tiene que ver medio claro ¿no? si yo por lo menos acá no veo nada yo vine con pelota dominada le tira abajo evita el try ¿está viendo el mismo? lo mismo perfecto Frank si tiene razón Frank decime si está viendo lo mismo que yo cuando el molde amarillo está ingresando al ingol para hacer try el número 17 se arroja a taclear y evita el try ¿está viendo lo mismo? dale bueno el número 17 es Kaique que tuvo un partidito desde que ingresó se llevó la amarilla a segundos de haber entrado si, si podés perfectamente cobrar try penal ¿no? si, si ya está el molde formado y ese tacle se tira a taclear no podés taclear el molde claramente es una infracción y según el referee ahí se reposicionó y ahí ya va directamente a tumbar todo ¿no? si perfecto Frank te comento estoy viendo el número 17 que se tira a taclear el molde coincido perfecto capitán y número 17 capitán la última situación es un molde que está ingresando al ingol y su número 17 se tira de manera deliberada a taclearlo y evita el try ¿si? va a ser tarjeta amarilla tarjeta roja por doble amarilla y es try penal bueno allí está entonces la sanción de try penal la expulsión de caique y el partido que quedará 40 a 12 en favor de peñarol que suma su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones en el estadio charrúa lo que le permite mantenerse firme en la segunda ubicación de la tabla de colocaciones rulo si recordamos que el try penal antes había que patrón que la parte se ponen en el estadio y el parla de colocaciones y el parla de colocaciones y el parla de colocaciones